Una vez más, está con nosotros David Pérez de Tejada desde la Ciudad de México. El día de hoy, pues, no vio en persona al presidente, pero le tiene que dar seguimiento a cada una de sus declaraciones. Sobre todo debe de estar, pues, muy ansioso por platicarnos todo lo que aconteció ayer, ahí en Washington, precisamente. David, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Pues sí, ya habíamos platicado de la reunión que tuvo el presidente con el presidente Biden. Sí. Y después tuvo esta, eso ya no lo platicamos, estas visitas o homenajes que hizo a los monumentos de Martin Luther King, el del presidente Roosevelt. Y habló el presidente. Fíjate que esta presencia ante los monumentos me parece muy importante y destacada. Y creo que va a traer frutos para nuestro país. Creo que la inversión que se hizo para que el presidente vaya a aquel lugar y nos represente como dignos mexicanos, era, por supuesto, muy benéfica, necesaria. Pero esto muestra de que está trabajando por sacar adelante al país. Pues fíjate, de los discursos que dio, pues obviamente recordó esta parte de los migrantes en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Donde decía que ayer le había propuesto al presidente Biden que hiciera algo similar, ¿no? Ok. Con los migrantes, darle trabajo, que sean la fuerza de trabajo. Te recordó muchos pasajes históricos, unos discursos improvisados. No, no, el presidente no improvisa, David, discúlpame. No, 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 no. Oye, no, David, a lo que voy es que el presidente, y estaba leyendo una columna hoy por la mañana, me pareció también muy certera, de alguien que es su adversario directo, sin cintapujos, pero muy crítico ante ello. Con esta visita a los monumentos se demuestra que no llevaba una agenda concreta para reuniones, una agenda que fuera de frutos para el país, y sobre todo decir, oye, pues es que tengo dos horas libres, ¿cómo las rellenamos? Vámonos a unos monumentos y ahí con eso lo hacemos. O sea, no hubo una agenda literal de responsabilidades. El presidente Biden no lo esperó en la puerta, y esto estuvo su esposa, lo atendió en la sala oval, donde pues baja un poquito más de categoría las visitas, no fue una declaración en el jardín. O sea, todo este tipo de detalles gubernamentales sí que le dan la importancia. Lo trataron muy mal a nuestro presidente, así te la pongo, pero fue porque se lo ha ganado, David. Exacto, exacto. Lo que pasa es que sí hay varias cosas. Yo estuve viendo, por ejemplo, algunas analistas de las posturas, ¿no? Sí. La postura en que se sienta el presidente, la postura en que se sienta el presidente Biden. En fin, o sea, hay varias cosas que analizar, ¿no? Muchas, muchas. Realmente, hacía yo el comentario con José Luis Plaza, que a final de cuentas, el que propuso fue México. ¿El que propuso la reunión fue México? ¿O el que propuso los puntos? No, el que propuso los puntos. A mí me parece que al presidente dijeron, oye, ven acá, ¿eh? Oye, David, pero... Vamos a hablar. Ajá. Y el que propuso fue México. México, pero hace cuenta que yo hace la analogía de tenemos un jardín grande, compartido, y la propuesta fue, oye, pues yo pongo la podadora, le pongo gasolina a la podadora, lo podo el pasto, y lo cuido. Y no más déjame pasar, ¿no? Sí, exactamente. Es muy extraño de que un país pobre como el nuestro, pues vaya a invertir a un país, este, diferente, ¿no? A un país rico, como lo es el vecino país del norte. Ahora, David, se está dando y se está llevando a cabo la construcción del muro que decía Trump, que nosotros le vamos a pagar. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dobla las manitas y dicen, bueno, yo invierto aquí en la infraestructura. Va a poner el muro, David, de alguna u otra forma, así, así lo vemos. O por otro lado, le dice a los estadounidenses, vengan a comprar gasolina aquí en la frontera, con nuestro subsidio, con nuestros impuestos. Exacto, exacto. Te digo... Préstale dinero a Carlos. Exacto, lo que propuso fue... El que propuso fue México. Y te digo, yo sé la analogía esa, ¿no? Sí. Oigan, vamos a podar el jardín, ¿no? Sí, yo pongo... México dice, yo pongo la podadora, pongo la gasolina de la podadora, pongo las, este... estas portadoras nuevas, y yo lo podo. Y yo... Todo, David. Ajá. ¿Y tú qué vas a hacer? Ah, pues nada más déjame pasar, ¿no? Oye, ni siquiera... Bueno, ni siquiera visas de trabajo, que es lo cotidiano, ¿no? En este tipo de reuniones, porque le dijo a Biden, bueno, ya dijimos las cosas en la Cumbre de las Américas, y lo de las visas, pues fueron las del año pasado. Hasta ahí. La verdad es que no le tomó importancia Joe Biden a Andrés Manuel López Obrador. Sí, Biden no se comprometió en nada. No, en nada. Los discursos, los compromisos son del lado mexicano. Bueno... ¿Por qué, David? ¿Por qué nosotros seremos los mexicanos? Bueno, ¿por qué nosotros, como mexicanos, nos toca hacer este trabajo? Pues... Porque seguramente no estamos haciendo unas cosas como para exigir, ¿no? Yo... Yo creo que... Aunque el presidente... Valle... Nos diga... Si se propuso esto y otro... Si uno no lo analiza fríamente... Ajá. Pues... O sea, al final de cuentas... No se propuso nada. México, al final de cuentas, está dando todas las facilidades para que... Para que... Se logre algo y ni siquiera se obtuvieron las listas de trabajo. Nada, David. Nada. Oye, otra cosa. Estaba observando... Anoche me puse a ver Washington Post, The Herald, El Times, algunos periódicos estadounidenses y no le dedicaron ni una nota a la visita del presidente Obrador ante... Yo pienso que es ante las críticas y señalamientos que les ha hecho y... La negación de notas que se publican en esos medios. O sea, no le dieron importancia tampoco ni los medios a él. Sí, no, seguramente. Seguramente, ¿no? O sea, quien le ha dado cobertura son los medios mexicanos. Ajá. Esa es la realidad. Digo, es un poco también este... Lógico, porque además no se firmó nada. Exacto. No hubo nada, David. No se firmó nada. O sea, yo les decía... Yo les decía... Te lo comentaba yo. Es más o menos como una visita de... Oye, ven acá, ¿no? Tenemos que hablar personalmente. Y en privado. Cuando te hablan de la... Estás en la escuela y te hablan de la dirección. Exacto. El lenguaje corporal, mira, yo lo he dejado de lado, me estoy yendo más a lo concreto y bueno, también le han tundido a través del lenguaje corporal, que ni siquiera el botón del saco se pudo desabruchar nuestro presidente, David. Donde no escucha las sugerencias de las personas. Sí, exacto. No sé. Sí, creo que sea un poco de... Pues de... ¿Cómo lo llamarías? Que no se diga, pero se iba a decir una palabra. ¿Protocolo? No sea la correcta. ¿Dónde? ¿Que sea un poquito de protocolo? Sí, creo que ayer el presidente no aceptó asesores. Ajá. ¿No? ¿De conocimiento general en cultura? Inclusive los mismos artistas pues tienen hasta un asesor de imagen para ciertas cosas. David, si hasta nos... Hasta a ti y a mí nos dan el ejemplo o el correctivo a nuestras esposas, David. Oye, ten cuidado y esto no te combina con eso y con lo otro. O sea, escuchamos. Eso nos ha echado al final de cuentas sobre todo cuando se trata de verse bien, ¿no? Sí. Vamos, mira. Proveía un tuit de este actor ¿cómo se llama? ¿Estadounidense o mexicano? No, mexicano. Este que tiene el ojo gallico. El que tiene... Ah, Jesús Ochoa. Jesús Ochoa. Jesús Ochoa. Sí. Que decía... Está una foto del presidente Biden y el presidente de lo que se pasó. Ajá. Dice, esa es la risa de un líder que tumbará al gigante. Ah, caray. Que le regresará la dignidad a los migrantes y de paso se traerá el espacio de la libertad para ponerle los pies. Jejejeje. Y pues la verdad yo le contesté. Ajá. Le puse no, si quieres de una vez que nos regreses a Córnia. De pasada. Es más, escaldamos nuestra frontera hasta Canadá. Que levanten allá la frontera de lo que nos quitaron. Exacto. Por favor, no engañemos a la gente. Es un iluso. O sea, no pasó nada. Nada, David. Mira, también, este, ni reclamó el indulto de Julian Assange, ni tocó el tema de la, este, de la estatua, como tú lo comentas. Este, no recibió a grupos que se dedican a buscar la legalización de personas que están de manera ilegal e incorrecta en los Estados Unidos. No lo recibió, David. No. ¿Este es nuestro presidente, el que estuvo ayer en Washington? Pues, es que, te digo, hoy, por ejemplo, hay que ver, por ejemplo, con quien se reunió, ¿no? Ajá. Hoy desayuna con los empresarios y de Estados Unidos y mexicanos, pues, Carlos Slim. Bueno, el que lleva ahí la batuta, pues, va a ser el Charles Slim, el padrino. Exacto. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y Antonio del Valle, mexicano de negocios. Los mismos que han estado en todas las reuniones aquí en Palacio Nacional. Sí. Y de Estados Unidos realmente no se sabe. Oye, en este tema, David, lo platicábamos ayer, se va a reunir con los empresarios, yo creo que se está llevando precisamente todavía la reunión, me tocó ver la llegada de algunos, pero... Ya terminó. Ya, ya concluyó. Ok, este, bueno, ¿para qué va si lo lleva a los tribunales? Ese también es otro tema, ¿no? ¿Qué les va a decir? ¿Los denunciamos porque no han pagado impuestos? Pues, puede ser. Es muy confuso la política que está manejando el presidente López Obrador. No, no, nada más ahí, David, en todos lados. Bueno, sí. Pero, pero sí, me parece, sí es, este, eh, 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 esta reunión, digo, es mi percepción personal, eh. Ok. Esta reunión es, este, de una toma que me han llamado de, a ver, no quisiste ir a la cumbre, no quisiste, este, atender. ¿Es una llamada de atención? Vente acá, porque, aunque digan que no, en realidad, si tú, si tú ha realizado la reunión, no se llegó a nada. Exactamente, David, nada, absolutamente. ¿Para qué no deciden? Va a venir a decir, va a venir a decir que fue una relación buena, que se entendieron, que el presidente Biden, este, es una persona de, de ética, que tiene una moral muy alta, que, lo de siempre. Sí, yo te puedo decir tres frases que va a decir. A ver. Tenemos muy buena relación con Estados Unidos. Sí. Una relación fuerte, de amistad, de respeto, de soberanía. Luego, va a decir, es una persona honesta, es una buena persona, y va a decir, y seguimos viendo lo del flujo migratorio, las propuestas, esperar que ellos reaccionen, y, y en el Congreso de Estados Unidos, pues, este, ayuden al presidente Biden a tomar la iniciativa de esta, de tomar esta propuesta que hicimos nosotros. Sí, eso es lo que va a suceder, David. Qué triste y qué lamentable. Oye, y no, y no nos vamos a, a un presidente brillante que haya tenido nuestra historia. Vámonos al que tenemos aquí de manera corta e inmediata, Enrique Peña Nieto. Yo creo que Enrique Peña Nieto consiguió más que Andrés Manuel en estas, en este tipo de visitas. Pues es que, mira, esta, todavía la visita anterior, creo que todavía fue, Sí. Hablo del tratado, muchas otras cosas, de hecho, pues era la firma, ¿no? Sí. Este, en esta realmente yo no la encuentro todavía, vamos, si se hizo o no, se hubiera hecho, es igual. Te da igual si se hizo o no. O sea, yo allá te decía, a lo mejor groseramente para muchas, pero de manera, pues, coloquial, pues yo es que lo único que trajimos es un chipote en la cabeza. ¿Un regaño? Pues, no sé si regaño, puede que sí, de manera privada, ¿no? Pero yo, mira, viendo lo que dijo el presidente Biden. Ajá. Este, lo que externó en redes sociales que fue no hablar con el presidente López Obrador, ¿no? Sí. Sí. Lo poco que ha declarado Marcelo Ebrard. Ha dado mejor declaración Marcelo Ebrard, en esta visita. Sí, y vamos, lo que se ha llevado de información, vamos, ahorita, a mí me preguntas algo fuerte, prácticamente no hay nada. Nada, absolutamente, nada. O sea, lo que yo le estoy informando es, sí, presentes reunión, desayuno con tales, ¿de qué hablaron? No sé, fue reunión privada, no hay declaraciones. Exacto. La declaración más que está por ahí es la de Ken Salazar, ¿no? Ajá. Que dijo que todo va muy bien. No puede ser. Todo va muy bien, es un día de buen paso porque vamos en buen camino, se sabe que hay mucho trabajo que hacer y el trabajo no se va a acabar, pero que vamos en buen camino, eso sí se los puedo afirmar. ¿Qué es eso? Nada. Exactamente, David, estoy de acuerdo contigo. Lo mismo yo te puedo decir si a mí me dices, oye, este, pues, este, tal cosa, pues bien. ¿No? O sea, ¿cómo ves a los 49ers? Pues bien. Y se acabó. Y siguiente tema. Sí, pues hasta que empiece la temporada, ¿no? No, pues qué triste, David. Pues así es como, así es como va a concluir. Claro, ¿mande? Claro, en los 49ers todavía puedes analizar más cosas, ¿no? Todavía, exacto, puedes irte a lo mejor al trabajo hecho previamente, las modificaciones que se tienen que hacer y todo lo que falta, ¿no? Sí, 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 a lo mejor hasta el draft, no sé. Contrataciones. Exacto, todavía tiene más tema el 49ers que el presidente en Estados Unidos. Pero ahorita, sí, pero exactamente lo que, lo que, lo que vemos hoy, hoy ya no va a pasar nada con el 18 de la noche. Ya no, David. Y mañana, ni siquiera regresa a una mañanera, va a Veracruz. ¿No quiere llegar a dar explicaciones a Palacio? Pues mira, ahorita la información que mandaron, y esa sí es información de presidencia, ¿eh? Ajá. Mandaron agenda preliminar. Ok. Agenda preliminar del presidente López Obrador. Es más, se las voy a leer textual. Agenda preliminar del presidente en Resmón de López Obrador. Sábado 16 de julio, Veracruz. Veracruz. 5 de la tarde, inauguración planta de esclero. Supongo que ya están dando entendido que mañana va a dar mañanera. Ajá. Supongo yo. Pero como mandan los comunicados tan escuetos, Sí. Tan escuetos, estoy buscando el día de ayer de la reunión de los empresarios para que se den cuenta cómo los mandan. Ok. Este. Aquí está. Búscale, búscale. Búscale. A Washington, 11.15, reunión con formólogos de Estados Unidos, Joseph Biden, José Sinoval. Eso es lo que mandaron para él a la reunión que tuvo con el presidente Biden. Y luego, ya no me aparece, bueno, pero salía uno que decía, agenda del presidente para el día de mañana, el desayuno con empresarios, no decía ni a qué hora, dónde, nada. Totalmente perdido el tema, David. Totalmente perdido el tema, ¿no? Oye, te voy a decir algo y yo creo que esto te interesa más, David, la situación que se está viendo ahí en Azcapotzalco está más interesante, ¿no? Ajá, sí. Búnker y toda la cosa con nuestro paisano Harfus, hijo de María Sorte. Hombre, no, es otra cosa. O sea, aparte van a traer la guelagueza. Ah, ¿en serio? En serio, yo la verdad es que me reí cuando lo vi, ay, ay, no tenemos agua, pero sí tenemos guelagueza. ¿Qué dijiste tú? ¿Otra más? Sí, pues es que te digo, todos de cualquier color son igual, ¿no? Sí, pan y circo, pan y circo, preocupan por otras cosas, ¿no? Ajá. Y te digo, este, de lo, de lo poco que habló en las ceremonias esas de los monumentos de Franklin Roosevelt y Martin Luther King? Sí. Pues, nada más la cuestión histórica, ¿no? Todo este repaso que hace el presidente de las relaciones entre algunos presidentes de Estados Unidos como y Benito Juárez, ¿no? ¿Y eso para qué, David? O sea, para todos lados. Sí. Realmente es muy poco, o sea, es muy poco, ¿no? ni siquiera es un discurso que te impacte por el monumento, por la persona de Martin Luther King ni que él tuviera algunas palabras impactantes hacia el tema racial, por ejemplo. No, no lo hay, porque el discurso que dijo el presidente en estos monumentos, prácticamente los hemos escuchado en la mañanera. Todo, todo lo hemos escuchado en la mañanera, David. O sea, yo alguna vez les decía que es un poco cansado cubrir esta parte de presidencia porque es muy repetitivo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces, ahorita que, de por sí, no, no va uno allá, ¿verdad? Porque no hay recursos, lo que tú quieras. Y estás, pues, pegado a un monitor esperando a ver qué noticias de contactos. Pues es lamentable que llegue el momento en que te marque a Juan Carlos Prada y le digas pues es que se reunió con unos empresarios y ya. Sí. Exactamente, no, y luego, no, pues es que no me han dicho nada. Es que no hay nada. Y le preguntas a compañeros que si la empresa los manda o sus empresas y este, y te dicen lo mismo. Tengo lo mismo que tú. Híjole, Qué triste. Ah, sí, se reunió con tal, está aquí. Pues sí, pero es lo mismo que yo te estoy platicando. Igualito. Algún beneficio, algo que esperemos para México, no lo encuentro. Las visas de trabajo, como tú dices, son las del año pasado. Sí. no, no es un compromiso real de Estados Unidos. Pues no. Y, 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 y al final de cuentas, el problema migratorio va a seguir, el problema de, de económico, va a seguir, ¿no? ojalá y las inversiones, esta plática que haya tenido hoy con, con empresarios, pues ayuden a generar empleos, que es lo más importante, ¿no? Es lo que buscamos, de hecho, de eso se trataba el, el ir. Exacto. Pero bueno, pues no, no, no vemos mucho fruto, David, que lamentable. Ajá. Bueno, pues te agradezco, David, y nos escuchamos el día de mañana. Cuídense mucho. Igualmente, que tengas un excelente día. Gracias. Hasta luego. Platicamos con David Pérez de Tejada, siempre al pendiente de lo que acontece en, las, declaraciones, desde la presidencia de la república. Nosotros vamos a ir a una pausa, y vamos a regresar con más información, no se vaya a esto, es Informe 24. Soy, Juan Carlos Estrada.